Este 10 de noviembre, el Cebeta 120 fue sede para el arranque del programa FEPA por sus siglas Frena, Escucha, Piensa y Actúa, en donde alrededor de 300 personas acudieron al evento, tanto padres de familia como personal administrativo y funcionarios del Ayuntamiento de Río Verde. Este programa tiene el objetivo de erradicar el consumo de drogas en los jóvenes. La directora del Cebeta 120, Ángeles Martínez, nos platicó que actualmente sí han tenido casos de alumnos en problemas de drogadicción, y este programa viene a ayudar tanto a padres de familia como alumnos y maestros. Sí, mira, desafortunadamente cada año se nos presentan casos de alumnos muy jóvenes, ya con problemas de adicciones. La escuela obviamente hace su parte, tenemos y canalizamos, tenemos un psicólogo y canalizamos a las áreas correspondientes, pero sí es muy necesario y muy benéfico trabajar, como lo dije hace rato, en colectividad. Aquí estamos uniéndonos presidencia municipal, escuelas y sobre todo, y lo más importante, padres de familia, que es a quienes queremos involucrar directamente para ayudar a sus hijos y el bienestar de sus familias. En Río Verde hay un problema fuerte en cuestión de drogadicción, y era imperativo pararlo de una vez por todas. Así lo informó el titular de Promupa, Adrián Izar Urbina. Tenemos aproximadamente un 20% de los jóvenes de Río Verde ya con un consumo grave de alguna sustancia psicoactiva, y lo más relevante y lo que más tenemos que tomar en cuenta es que el consumo de sustancias psicoactivas en mujeres ha aumentado hasta un 300% de la última encuesta al día de hoy. Por su parte, el alcalde de Río Verde, Arnold Furbiola, comentó que los jóvenes son una prioridad en su gobierno, y que es por lo que se crean estos programas, en beneficio de ellos y las familias rioberdenses. Jóvenes, yo quiero de verdad que escuchen, no desperdicien el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos, es lo más valioso. Mucha gente podrá tener dinero, podrá tener muchas cosas, pero no puedes regresar el tiempo atrás. Nadie puede llegar a tener otra vez 15 años, nadie puede llegar otra vez a estar ahorita en la etapa de juventud que ustedes tienen. No desperdicien el tiempo. Entre mejor aprovechen su tiempo, mejores resultados van a tener en la vida. Y si ustedes llevan estas tres reglas, primero Dios, después la familia, tercero el trabajo, les aseguro, les doy mi palabra, que todos y cada uno de ustedes van a tener excelentes resultados en su vida favorables. Al finalizar el evento, el presidente de Río Verde, la titular del DIF y el titular de Promupa, tuvieron acercamientos con alumnos y maestros para los trabajos que se realizarán con el programa FEPA. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.